El androide de la silica, su boquilla con rimas benéficas Soy lo más cabrón, no dice las estadísticas Tú la razón sintética, un poco magnética Le falta lésica, le falta ética Por ende, soy el artista Brillo donde sea, a capela o conquista La música es américa, estoy en conquista En tu propia película soy el protagonista 90% de la música, yo tengo el control Tengo tanto brillo para ustedes, soy el sol Yo no estoy sin temor Ataque violento como ataque de King Kong Tal vez The Gold, tal vez Megatron Tal vez Superman, tal vez Dragon Ball Se te da en clima, voy a darle su pipan Colocarle con la bomba a la bomba, hermano Tú lo sabes que es lo cual Dice que están, pero no están Donde están, que no miran Por eso a mí me critican Mada en la boca, tengo letra por cartucho Habla mal de mí, simplemente lo que escucho Relájate, tómate algo, fúmate un pucho Y me odia el socio, igualmente lo quiero mucho Frontiel conmigo, bye No lo quiero ser, mi cría de neurona Cada día crece y crece Muy cabrón Callejón del party, café, traje Muy cabrón La mamá me descrepe y doggy expresa Situación de tiradera Ellos me lo maman No me responde porque creen que soy Osama Si, soy yo Y yo no puedo Y yo en la mía Y yo en la Lupita Demasiou cabrón Te doy una generacion Si, soy yo Y yo en la Lupita Y yo en la Lupita Demasiou cabrón Y yo en la Lupita Ten GLORIA generación, paramos, no, seguimos, estoy al día, tú sigues siendo buen mismo, mi estilo es tan poderoso, como un sismo, monta también a la mujer y le decimos, tranquilo, bye, que nosotros nos proteamos, como personas civilizadas, nos sentamos y conversamos, analizamos los problemas, los problemas estudiamos, y si no estoy de acuerdo nos matamos, tu sabes que estoy montado en todo control, ese mar en todo lo veo, aunque yo me quede solo, soy el que resalta, en esto de cualquier modo, no me llames, no me pidas, que te hagas coro, si, para ustedes soy la sensación, buscando problemas y no me aguanto en la presión, preguntan como lo hago, en toda mi canción, espero unos segundos, DJ cuida en esto, mira socio, mandame el fuck un beat que le voy a mandar, algo que tenia escrito, algo que tenia guardado, the angel of the devil, tengo las risetas, me quedan buenos, échate pa' acá y probarán de mi veneno, alarma mundial cuando agarro mi cuaderno, soy el ángel del demonio, soy el dueño del infierno, la noche hablé con Osama y me dijo la dirección, de la bomba nuclear y toda suplanación, me dijo que te explotarás sin ninguna compasión, a tu mamá picho no le tengas perdón, me dijo que ninguno de ustedes para mi sirve, que no hace nada, su novia es virgen, fue víctima, porque hubieron un par de domicilio, la dignidad causa cáncer, vacunamos a domicilio, no tengo tiempo pa' ti, mi tiempo vale oro, se me acabó la tienda así que mandame el coro, si soy yo, di Angel of the Demo, y si fue la mía, di Angel of the Demo, demasiado cabrón, di Angel of the Demo, de nueva generación, si soy yo, di Angel of the Demo, y si fue la mía, di Angel of the Demo, demasiado cabrón, di Angel of the Demo, di Angel of the Demo, de nueva generación, si, si, wow, ya tu sabes, quien soy yo, tu lo sabes, yo soy el verdadero exponente, el verdadero, en esta pendeja, no me importa, que piensen ustedes de mi, no importa y poco, pa' lo mío, pa' lo mío, pa' lo tuyo, cabrón, pa' lo tuyo, hey, humildemente me presenta, di Angel of the Demo, DJ Will, la esencia, ay, rap, el androide de las líricas, ya que nosotros seguimos montados en la nuestra, high class, the new generation, ja.